Arpella la EFM3, vamos a ver las damas 9 y 10 años, ahí viene Sofía Marín, se viene la playoneta Silvia Campo, viene Santander, María Clara Rujera, Bogotá Solita García, se viene Santander Y se escucha la cara, oía el público, porque aquí hay candela El Chaco, Quindío, el Chaco, Quindío Manuelita Muñoz, sí, Manuelita Muñoz Ella se viene, el bonguardo de la Nintendo Es Manuel Silvana, Manuel Silvana, Manuel Silvana Los Muñoz, uno de El Chaco, uno de Quindío Manuelita Muñoz, toma la punta Rucicollero, entra Silvainita Muñoz, segundo Y pasa el 87, el playoneta Silvina Muñoz, en la Rucicollera Estamos en finales Torneo Nacional de Bicicross, aquí en la ciudad de Huaté Municipio de Huaté Pista Peñamonte Supercross